Costa Rica prohibirá los productos que tengan nicotina sintética. El Ministerio de Salud anunció que se impedirá la venta, uso, comercialización, publicidad, promoción y patrocinio de líquidos de vapeo que contengan esta sustancia. La medida también afectará a productos que tienen incorporados líquidos tipo cannabinoides, con el argumento de que representan un riesgo sanitario. En las calles de la capital San José, las opiniones están divididas. Me parece bastante bien porque actualmente el uso de vapeadores no está tan regulado como el de cigarrillo, uno normalmente como trasegunte va pasando por la calle y ya usted tiene que inhalar el vapeador de las otras personas que normalmente ya ahora es un uso muy común. Me parece un poco extremo porque ya no están prohibiendo el cigarro, entonces claramente podría haber, no sé, alguna motivación de otro tipo, verdad, para favorecer más bien el uso del cigarro en contra de esto, entonces me parece extraño que apliquen una ley así donde no se le aplican al otro tipo de cigarro. Según datos del Ministerio, desde 2021 más de 3 mil personas fueron atendidas en centros públicos de salud costarricenses con diagnósticos relacionados con el vapeo. Un 40% de ellos se registraron en 2024. La Organización Mundial de la Salud advirtió en un informe en diciembre que se necesitan medidas urgentes de control de los cigarrillos electrónicos, ya que no ayudan a dejar de fumar y hay pruebas alarmantes de que perjudican la salud y de que son muy adictivos.